bueno gente ya vamos a ver cómo son las calles de aquí en gamarra así que los invito a que se queden en el canal a que sean parte de roteándote y vamos a tener una experiencia totalmente inmersiva en las calles de gamarra uno del emporio uno de los emporios más grandes de aquí del perú y me atrevería a decir que de sudamérica de aquí sale muchísima ropa para todo el perú para todo estamos aquí en gamarra encontramos de todo aquí ya de todo miren vamos a ver y estamos entrando en campaña navideña por esta parte del mundo hola y está bien el sitio y son las 10 de la mañana recién desde la mañana está lleno nos reventando no venden hasta pijamas venden miren pijamas de personajes todos venden ah, elegante vamos a ver aquí las pijamas miren miren las pijamas la canción o no que lucas todo lo encuentras aquí ah vas a coger, vas a coger camisetas nike también adidas de todo, de todo estamos aquí en uno de los mercados más grandes de ropa aquí en perú yo creo que en perú y en parte de sudamérica incluso aquí ah como dato que hay que decir que tenemos uno de los mejores algodones como dato que hay que decir que tenemos uno de los mejores algodones aquí no te puedes aburrir porque sales a caminar y aparte ahora es seguro antes ya no era muy seguro pero ahora sí es totalmente seguro porque hay muchísima policía muchísima seguridad privada también que está dentro de todo gamarra son varias galerías ah muchas galerías ah me quedé esquivando a los esquivadores no nos llegas ah vamos a hacer un recorrido así de aquí hasta allá lo rico aquí es que uno que está seguro y dos que puedes comer donde quieras porque cualquier esquina hay este hay comida para todo tipo de la selva la costa la sierra ya por aquí ya está como pueden ver más vacío ya más gana hasta la gente aquí es zapatillas atlética dos por uno mochilas también hay en mochilas Encuentras de todo Ropa para hombre, para mujer Para niños, para bebés Y zapatos De todo De todo lo que te puede servir Una ropa deportiva Ropa de trabajo, todo Todo, todo, todo Hay de todo aquí, para escoger Si te metes a la galería en la parte de arriba Incluso encuentras más barato el precio Porque son fabricantes ya Son fabricantes ya Pero aquí está vacío ya Pero aquí está vacío Mira, aquí arriba fabrican polos, por ejemplo Todo lo que son polos Ahí fabrican todo lo que son pantalones Y lo mejor que al fondo está la policía Allá al fondo está la policía Ahí Y para allá tenemos lo que es la La vía del tren Allá al fondo Vamos a refrescarnos aquí con una chichita Una maracuyá, no sé Mira, ¿qué pasa la maracuyá? Dame, dame un vaso Sí Una maracuyá, sol 50 Ahora sí ya se puede continuar andando aquí en Gamarra Que refrescas con una maracuyá, sol 50 Ahora sí nos vamos para allá Pero por esta parte de aquí saliendo de Gamarra ya es peligroso Así que hay que tener las medidas del caso Pero miren por aquí Adentro normal no pasa nada Pero siempre hay que tener cuidado Bueno, así continuamos con el recorrido Ya nos hemos ido a comprar Algunas cositas A llevar Y aquí en Gamarra lo mejor no es que está barato Vamos a seguir conociendo por aquí Como es Gamarra Un día normal Aquí encuentra de todo Mirá, gorras De todas las marcas y todos los modelos Aquí se llena, se empieza a llenar de juguetes De juguetes, de juguetes Juguete para los chibolos Juguete para los chibolos Esta callecita encontramos de todo Encontramos de todo, gente Ahí venden fresa, mira, fresa O sea, la rica fresa Ah Bravo Ya prácticamente estamos aquí en el corazón ya De lo que es Gamarra Y ven la cantidad de gente que puede ir aquí Ya parece la procesión, ah Ah De todo aquí, miren Esta esquina es la esquina del movimiento, miren Todo esto de aquí es básicamente ya Tremendas galerías de, ¿no? A donde vayas, miren Todo llenecito, llenecito Tapado de gente Bueno, ahí estamos ya Prácticamente saliendo Ya casi vamos a salir de Gamarra Y aquí, en esta parte de aquí Ya venden comida Comida callejera Comida callejera Comida callejera Comida callejera Y ya esto de aquí es la parte ya Afuera de De lo que es este canepa Miren Y en todo momento hay policías Lo bueno O sea que saben que si vienen de aquí Van a venir Seguros Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Yo me voy a comer rico por aquí En alguno de estos puestitos ambulantes Así que nada Los espero En otro próximo video Vamos a seguir enfrente A ver si podemos tomar Una chichita morada Y un plátano Un plátano maduro Con queso Vamos a ver si cruzamos Va, 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 va Va, va, va Y cruzamos A ver si cruzamos A dos cincuenta la chicha La chicha de agrícita Una chicha Conaza Es que refresca Esto es lo que estoy buscando Esto es lo que estoy buscando ¿Cuánto cuesta el plátano? Con queso Ah, con queso pe Tres cincuenta Ya dame uno pe Ahora sí Ah, que buen plátano Buen plátano Bueno gente Así nos vamos ya Para el rico coma Vamos a esperar El bus Para que nos lleve Hasta el cono norte Así que nada Espero verlos En otro próximo video Sin nada más que decirles Nos veremos en cualquier parte del Perú Chau